Las finanzas del Estado son sanas y la deuda pública tiene un manejo responsable. Lo que permite que por primera vez en 20 años, la agencia Fitch Trading otorga a mi gobierno la máxima calificación, triple A. Con ello, los inversionistas ven en Hidalgo un gobierno confiable y eficiente. Frente a los desafíos, crecemos. Cuarto informe de resultados. Omar Payat Meneses. Gracias.